Yo no escucho lo que dice La lengua de vecindona Porque de sobra yo sé Por quien está su persona Cinco luceras azules Alumbran cinco farolas Desde su casa, mi casa Desde su boca, mi boca Cinco añitos que le quiero Cinco añitos que me adoro La mala gente que sabe Que saben de nuestras cosas Y yo sé que me quieren Como le quiero Va a quedarle a tres cuartos Al pregonero Desde su puerta misma Hasta mi puerta La veredita madre No cría hierba No cría hierba Yo no quiero ni saberlo Vecina, cierra la boca Y no me venga a decir Que él va a casarse con otra Los cinco añitos cabales Queriendo dolor a tres horas Son un cordal en mi cuello Que en la garganta Me ahogo Con carbón encendido Que le temen esa boca Al que juró tantas veces Que estaba por mi persona Que apagar las cintas Cinco farolas Pa' que nadie te vea Churónsula Churónsula